¿Verdad es paradiso de triada partes PRD en un entero S? Vivimos en un mundo roto. La razón por la que está roto es porque no sabemos cómo está armado, por principio de cuentas. Así de sencillo. Lo que es peor, dado que no sabemos cómo está armado, cuanto más intentamos arreglar las cosas, peor se ponen. Esto ha estado ocurriendo desde siempre y no se va a detener por sí solo en un futuro inmediato. Nos han venido diciendo todo ese tiempo desde prekínder hasta el postdoctorado que el entero está hecho de partes. Equivocado. Totalmente falso por ilusión. Simplemente dice que es, no cómo es. Dice que están relacionados, no cómo están relacionados. Esquiva la cuestión en cuanto a la naturaleza de la relación que conecta el entero y las partes. Esto está a la raíz del problema. La verdad es que el entero está hecho de partes de triada. Permítanme tratar de explicarlo con manzanas. La verdad de las cosas es paradiso. Es decir, que el entero está hecho de partes de triada. O mejor todavía, que la triada de partes PRD hacen un entero S. Como la hipotenusa, los catetos imaginario y real de un triángulo recto. O como la mente, espíritu y cuerpo del ser humano. O como el verbo, sujeto y adjetivo objeto de una oración. O como el signo de igualdad, lados izquierdos y derechos de una ecuación. Y por último, como el canto y las caras de una moneda. Usted me entiende. Favor de ver diapositiva adjunta. Permítanme conectar los puntos. El entero es secreto, ya que no contiene palabras. Mientras que las partes de la triada son verbales, ya que están en un lenguaje que consiste en un sujeto imaginario, un verbo vinculante y objetos reales. Si a cada una de esas partes le asignamos nombres correspondientes, estaremos listos. Bien, al entero le asignamos secreto S y a las partes les asignamos los siguientes. Comenzando con descubrir D al sustantivo, remite R al verbo y plano P al adjetivo. Si usamos el verbo ser, de lo contrario objeto, si usamos cualquier otro verbo. Así, llegamos al acrónimo SDRP. Luego, si a estas consonantes leemos ahora de derecha a izquierda, como en hebreo, tenemos PRDS. Finalmente, si agregamos las vocales especialmente seleccionadas en minúsculas, llegamos a PARADISO, con las consonantes en mayúsculas y subrayadas para resaltar. Favor de ver figura adjunta. Ah, por cierto, soy Rick de Austin, Texas y me estoy postulando de manera independiente para el Senado de los Estados Unidos 2020 para resolver la crisis de América de una vez por todas. En pocas palabras, escuché el llamado, descifré el mensaje de PARADISISMO y ahora tengo por realizar la misión de la recreación de la civilización mundialmente. Éntrale a la bola, no seas canica. Atentamente Rick y DS bendiga. Gracias. 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 Gracias.